¡Hostia! ¡Evangelion! ¡Modo Berserker! ¡Vamos, Shinji! ¡Sube, dale, va! ¡Buah! Es literalmente el efecto que hace un Evangelion cuando se carga un ángel, ¿eh? La víspera del festival. Me encanta porque podría ser un capítulo de Boku no Hero tranquilamente. ¡Uh! Yo me veo la intro todas las semanas, ¿eh? Esta no la salto. ¿Cuál? Literalmente estamos viendo pornografía, ¿eh? Estamos viendo pura pornografía, ¿eh? ¿Qué es esta puta locura, tío? ¡Hostia! Me encanta. Conejito. Ratoncito. Monete. ¡Hostia, puto maíto! ¡No! ¿Va a hacer su dominio? ¡Buah, chaval! ¡Buah, la mosca! ¡La ha cagao! ¡Buah, la ha cagao! ¡La ha cagao de a full, eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Buena, que era de hijo de puta, tío! ¡Come! Hay que ser hijo de la grandísima perra, ¿eh? Es que, ¿con eso llega? En plan... Silencio. Acaba de entrar Jesucristo. ¿Te has fijado? ¿Se calla todo el mundo? ¿Se calla todo Dios? No hay música. Nadie dice nada. Acaba de entrar Jesucristo. Silencio, ¿no? Muy buenas, amiguitos. Aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis del episodio 7 de la segunda temporada de Jujutsu Gaisen. Que como siempre estamos aquí cada jueves a las 7 de la tarde España, 2 de la tarde Argentina y 11 de la mañana me parece que es en México. Como siempre te dejo en la descripción el link de la plataforma morada innombrable y mi servidor personal para que veas conmigo la reacción al capítulo que estoy grabando todas las semanas. Un capítulo titulado La víspera del festival que continúa lo que vimos la semana pasada con este inicio del Arco de Shibuya o sea que realmente lo que es iniciarse como tal ha sido en este episodio. Cuérdate, esto te lo puedes poner en modo podcast pero como siempre te voy a mostrar cositas en pantalla que te interesan. Así a reglas generales tenemos que decir que este capítulo, a ver, las cosas como son. Ha sido espectacular a muchos niveles. Lo que es el nivel de animación es brutal. O sea, esta pelea de Maito contra Mechamaru o más bien Jujutsu Evangelion, ¿no? Con este robot gigante que tiene Mechamaru Ultimate Edition que a mí la verdad me parece el EVA 02 que ya sabéis tiene pues esta ristra de ojos en la cara. Yo en lo personal es un capítulo que he disfrutado a nivel animación. O sea, me ha parecido que lo que es ciertos momentos de acción se han visto muy bien, se ha visto muy fluido todo. Tengo que decir que a nivel de trazos son trazos como un poquito desdibujados, ¿vale? Creo que lo que es el inicio de esta segunda temporada incluso con la precuela del tesoro escondido de pasado de Geto y Gojo ya se podía entrever un poquito qué estilo de animación iba a tener esta segunda temporada. Para mí no desmerece nada lo que es el anime. Quiero decir, seguramente habrá gente que dirá hostia, en la primera temporada me gustaba más cómo estaba la animación realizada, ¿no? Como que era más detallista o como que se veía todo mucho más claro. Yo tengo que confesar que a pesar de haber disfrutado de la animación de este capítulo ha habido momentos, sobre todo uno en concreto, sin lugar a dudas, este en el que Mechamaru se ha protegido a sí mismo con otro Mechamaru, ¿no? En el que vemos que, bueno, hay una escena en la que Maito ha sacado todos sus brazos en la que hemos visto pues que Mechamaru estaba como esquivándolos. Ha habido momentos en el que se vea muy bien todo, pero por otro lado era como muy confuso, ¿vale? O sea, yo entiendo la decisión artística de como mostrarnos muchos flashes, muchos colores, muchas hostias, muchos movimientos de cámara y espero que esto a nivel disfrute de espectador no lastre la experiencia. Sí que es cierto que yo he habido momentos en el que estaba diciendo ¡Buah! Como que pasan muchas cosas en pantalla, me estoy perdiendo un poco lo que es la acción. Ya te digo, el capítulo me ha gustado mucho, pero sí que ha habido algún momento de combate que quizás se podría haber dirigido de otra manera. No te niego que ha sido espectacular, es increíble todo lo que me están mostrando. A nivel poderes me flipa que un tío como Mechamaru se pueda enfrentar a una maldición como Maito que como hemos visto tiene recursos para todo. El otro momento en el que quizás se ha visto un poco de confusión con todo este asunto ha sido en el que Maito tiene que escapar de esta técnica de Mechamaru que utiliza, me parece que son seis años, ¿no? El Pigeon Viola, que evidentemente Pigeon es el tema de los pajaritos, me parece que es en inglés. Entonces esto básicamente son como bolas de energía que te persiguen cuales pajaritos. Entonces creo que en esta escena en la que Maito estaba escapando, ves por ejemplo aquí hay como mucho flash, muchas explosiones de energía, hay momentos en los que Maito se está transformando en un animal que sí que es cierto que había momentos en los que veías que era una rata, luego un mono, un conejo, animales pequeñitos y ágiles para poder moverse en lo que es el bosque, pero el tema de mezclar tantas explosiones de una forma tan flashera o a nivel fuego artificial quizás lastra, como te digo, la experiencia del episodio. Quería comentar esto para sacármelo un poco de encima porque creo que han sido estos dos momentos que quizás a nivel combate han sido un poquito confusos, ¿vale? Sobre todo porque ha habido gente aquí en el chat con la que estoy de acuerdo. Bueno, me han comentado que ha habido momentos en los que se han perdido un poquito, lo entiendo, ¿vale? O sea, sí que es verdad que si te vuelves a ver el capítulo ya sabiendo un poquito lo que pasa puedes llegar a entenderlo un poco mejor, pero sí que es cierto que a nivel de dirección del combate podría haberse enfocado de otra manera. Pero ya te digo, han sido dos momentos de todo el combate en general que ha sido espectacular. Repito, no me esperaba que Mechamaru pudiese plantarle cara a un tío como Mahito que ya vimos en la primera temporada cuando teníamos el arco este de Junpei con Itadori, con Anami en la escuela de secundaria y demás, pues que tenía muchos recursos, ¿no? Con su extensión de dominio, con encima sobreviviendo como una sucia rata, sacando además sus minions en formato ciruela secada para que Itadori se sintiera mal al tener que verse obligado a matar a humanos. Tengo que decir que todo el combate en sí ha sido brutal y sobre todo ver las caras de Mahito. Hay una cara en concreto que es esta cara de aquí que no te puedo negar y que me hace mucha gracia porque, a ver, Mahito es un personaje que por un lado odias muchísimo, pero por otro no puedo negar que tiene un carisma bastante magnético, ¿no? Como que es un personaje que dices, joder, qué ganas tengo de que muera de mil formas posibles y a cada cual más horrible, pero este es un personaje que mola. O sea, es un villano con el que mola enfrentarse, con el que mola que se le ponga el límite para ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Y como vemos, este episodio ha sido importante para que veamos los recursos que tienen tanto Mahito como Geto. Tengo que decir que me ha encantado el hecho de que Mecamaru tenga técnicas en formato pendrive. Espérate, que la quiero ver. ¿Qué es esta de aquí? ¿Qué es esta de aquí? Que como vemos, lo que hace es cargar estos yuchus para, pues, darle por saco a Mahito, ¿no? Ya me podía llegar a imaginar que Mecamaru no iba a sobrevivir a este combate, luego hablamos de eso, pero sí que es cierto que, por otro lado, como el mismo Geto comenta, tiene habilidades y energía maldita de una categoría especial y es normal, o sea, tiene como 17 años de energía maldita acumulada, pues es normal que Mahito se quede con esta cara de mierda de, bueno, me están dando pal pelo. Pero es un tío que, a pesar de haber nacido hace poquito, ya sabemos que Mahito es una maldición, comillas, comillas, joven, sobre todo comparado con lo que es el resto, pero aprende muy rápido, rapidísimo, y es muy espabilado, y lo que es el tema de la supervivencia se lo sabe muy bien. Como hemos visto en este capítulo, pues, ha extendido su dominio, atrapando a lo que es Mecamaru, llevándonos a este punto brutal, en el que hemos confirmado que la animación no es reciclada, o sea, Mappa ha vuelto a animar la extensión de dominio de Mahito, igual que la intro de este capítulo. Como sabéis, todos los shonen, cuando son en formato semanal, y cuando también, pues lo que hacen siempre es como resumirte qué ha pasado en el capítulo anterior. Y tengo que decir que hasta cierto punto, cuando han empezado este capítulo, toda esta parte ha sido animada otra vez por completo por Mappa, que es una cosa que me flipa, porque normalmente los shonen reutilizan lo visto en el capítulo anterior, en las partes finales, para ponerte al día, por si se te ha olvidado algo, en siete días, o en lo que tardes en ver el episodio. Y aquí, hasta que vuelva a aparecer Mecamaru dentro de lo que es su robot gigante, todo está animado de nuevo. O sea, es increíble este aumento Evangelion, modo Berserker, o sea, me encantan las referencias que hace Jujutsu Kaisen a otros animes, ¿vale? Como sabemos, pues tiene un poquito el rollo de Naruto con las extensiones de dominio, con el tema de poner las manos como si fueran estos Jujutsus de ninjas, ya lo sabéis, tampoco pasa nada, quiero decir, al final los shonen se van inspirando los unos a los otros. Y luego tenemos este momento de Evangelion, que la verdad, ya te digo, yo que soy muy fan de Evangelion, me ha flipado a muchos niveles. También ha habido un momento de Akira, ¿quién no ve esto y piensa en la intro de Akira? De cuando, evidentemente, pues ocurre el incidente en Tokio, que lo revienta todo y que nos pone un poco, pues, en lo que es la situación de qué cojones está pasando en Neo Tokio, quién es Akira, por qué es tan peligroso, pues, que un chaval tenga, pues, poderes telepáticos en ese sentido, ¿no? Ya te digo, me encantan estas pequeñas referencias, para mí suman muchísimo, porque yo, en lo que es anime, soy bastante boomer y polla vieja en ese sentido, he visto muchos animes de los 90 y los 2000, la verdad que me gusta que, de cierta manera, haya, pues, pequeños momentos en los que te digan, hey, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Acordémonos un poquito, ¿vale? Hacemos repaso, como siempre, esto es un análisis, no es un resumen, si quieres un resumen, pues te vas a cualquier otro canal que te sube un vídeo de 9 minutos o 5, o lo que sea. A ver, hay que recordar cositas. Gojo ya nos explicó en la primera temporada que cuando se extiende un dominio se amplía tu área innata, ¿vale? Esto significa que, con la extensión de dominio, todos los ataques que vayas a hacer van a acertar siempre al objetivo, lo que se extienda. Si extiende 20 metros, pues 20 metros, 2 kilómetros, 2 kilómetros, o sea, lo que se extiende al dominio, ahí los ataques siempre van a atinar. ¿Cómo puedes contrarrestar esto? Pues, te puedes escapar de la extensión de dominio, cosa que es muy complicada, o, por otro lado, lo que puedes hacer es extender tu propio dominio y, si con suerte, superas al del otro contrincante, lo vas a acabar dominando. Como vimos en la primera temporada, pues Gojo, como está chetadísimo y va con la tula afuera, pues extiende su dominio y, si te he visto, no me acuerdo. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, aquí, claro, cuando Maito extiende su dominio, pues Mechamaru se queda en modo hakemate, ¿no? Le hace la transfiguración, se cree Maito, pues que lo ha devuelto un poco a la forma en la que tenía antes, al menos es lo que yo quiero entender. Y aquí, como vemos, el bueno de Mechamaru, lo que hace es recordarnos, ¿no? Que hay una técnica milenaria inventada por Sadatsuna Ashiya, yo con los nombres soy muy malo, así que lo tengo que leer, que básicamente ideó una técnica para los discípulos, o sus discípulos, perdón, más débiles. Una técnica de dominio simple, que es una técnica que, además, utilizó la buena de Miwa en la primera temporada y que aquí me gusta, en este tipo de Shones barra Seinens, ¿no? En general, en lo que es el anime, pues nos enseñan un pequeño momento de Miwa utilizando esta técnica para recordarnos que, hey, esta chica en su momento utilizó esta técnica. Podría ser, pues como esta figura que te he enseñado por aquí, puedes comprarte en Banpresto, con el código maestro tienes un 20% de descuento en todas las figuras, pues tenemos aquí a Miwa haciendo esta técnica, ¿no? O sea, le da un beso. Chúpate, Same Kamaru. He llegado yo antes que tú. Recordarte, estamos sorteando una figura de Satoru Gojo en mi Instagram. Si quieres ganarla y eres de España, mira la descripción que te dejo el link directo al post para que sigas las instrucciones para poder ganar este Satoru Gojo. Ya te digo, espectacular. Gracias a Banpresto por lo que viene siendo ofrecernos estas figuras. Y recuerda, código maestro en la descripción, 20% de descuento en todas las figuras y en toda la tienda. Bueno, total, el tema. Con la técnica simple, lo que haces básicamente es defenderte en un radio bastante corto, ¿no? Me parece que Miwa tenía un radio de 2,10 metros en el que básicamente es el área muy corta, casi a melee, de la que te puedes defender cuando se extiende un dominio o cuando te van a atacar. ¿Qué significa esto? Pues que lo que nos explicó Gojo es válido, pero también tenemos esta otra opción que es un dominio simple que básicamente rompe con la extensión de dominio a la que estás sometido y te permite defenderte de quien te esté atacando. Tengo que confesar que me ha hecho mucha gracia que esta técnica de Mechamaru sea con el dedo corazón, o sea, haciendo una peineta. O sea, eso me parece maravilloso como una especie de mensaje de fuck you a ti y a tu extensión de dominio. La verdad es que me ha hecho mucha gracia las cosas como son. Entonces, con estos USBs que tiene de carga maldita, pues ya ha utilizado dos y solamente le quedan otros dos para enfrentarse a Geto. ¿Qué pasa aquí? Pues que como vemos, yo aquí me he quedado muy loco, he quedado muy confuso porque cuando Mechamaru ataca a Maito con estos primeros planos que vemos, parecen como una especie de maldiciones del cuerpo de Maito como si hubiera implosionado, ¿vale? O explosionado más bien hacia afuera y como que ya entendemos que se lo ha cargado, ¿no? Pero resulta que esto, el cabrón del Maito, lo ha hecho expresamente para engañar a Mechamaru y hacerle creer que lo ha derrotado. Y eso, el propio Maito lo ha hecho con un dominio simple. O sea, resulta que los dominios simples son esa especie de comodín que puedes utilizar en cualquier situación jodida para salir sano y salvo por los pelos. Es algo típico de los Shones, ¿no? El hecho de que te van a atacar con una técnica súper poderosa, pero hay un plot twist maravilloso en el que no te preocupes que me sacaré de la chistera algo que lo va a contrarrestar porque al final esto va un poquito de sorprendernos y de darnos esos giritos de guión. Aún así, yo esto lo compro porque una de las cosas que más me gusta de Yuujutsu Gaisen es que respeta mucho sus propias normas y su propio lore, ¿no? Entonces, me acaban de explicar aquí que para luchar con una extensión de dominio puedes utilizar un dominio simple para contrarrestarlo. Pues ya está. Ahora, el incidente de Shibuya con Satoru Gojo se pone todavía más interesante porque incluso el propio Geto lo comenta. Hostia, esto podría ser una técnica muy útil cuando Satoru Gojo extienda su dominio que ya sabéis, como tiene esta técnica del infinito, nada puede tocarle. A lo mejor con el dominio simple hay alguna posibilidad. Tenemos un momento flashback que yo la verdad, a lo mejor aquí la gente me vuelve a discutir como la semana pasada me empezaron a discutir todos que Maestro Itadori tendrá su desarrollo de personaje. La gente se pone muy intensa, ¿vale? Con las cosas que digo. Yo cuando dije lo de Itadori lo dije que en ese momento Itadori era quien era. Evidentemente va a desarrollarse en el resto del anime pero aquí hablamos de lo que vemos. Entonces, hasta donde vemos el desarrollo es el que es. Si más adelante se desarrolla más, estupendo. Yo no he leído el manga como siempre. Yo voy un poco comentando y analizando lo que vamos viendo semana tras semana. Entonces, aquí le voy a decir algo que a lo mejor a nadie le gusta y es que no veo absolutamente nada de química entre Miwa y Meikamaru. Que sí, que me quieren vender a dos personajes que se sienten atraídos por lo que sea. Como dice Miwa, pues me da la sensación de que tú y yo somos los únicos que podemos llegar a valorar que alguien se muera. No pude verte en el partido de béisbol que hicieron en la primera temporada porque Meikamaru se estaba recuperando de su combate contra Panda. Tenía una máquina que lanzaba bolas de béisbol. Esto básicamente nos sirve para ver que Meikamaru pues seguramente esté muerto y su último recuerdo sea este momento con Miwa tan bonito en el que ella le dice ya te volveré a ver en algún momento. Ojalá pueda acercarme más a ti para no tener que ver a este robot de mierda sino a verte a ti personalmente. ¿Y por qué digo que posiblemente esté muerto? Porque lo último que vemos de Meikamaru es este robot gigante aquí tumbado en el suelo y no vemos el cuerpo. ¿Y qué sabemos de series y películas o cualquier historia en la que no nos enseñan los cuerpos? Pues que no ha muerto la persona en cuestión. Esto es lo que yo decido creer seguramente aquí la gente dirá ¡Ja, ja, ja, ja! No sabe lo que se viene maestro ya lo sé no sé lo que se viene repito no he leído el manga pero yo lo que he visto es que Meikamaru no está muerto visualmente. Esto me lleva a teorizar por favor no me confirmes nada en que Maito seguramente no lo habrá matado y algo le habrá hecho. Como vimos en la primera temporada los zurullitos humanos que utilizaba estas ciruelas resecas que le lanzó a Itadori que se convierten en unos humanos deformes supuestamente eran humanos que ya estaban muertos no estaban ya en un momento en el que ya ni eran humanos no se consideraban ni personas por lo tanto no pasaba nada por matarlas. ¿Quién no te dice a ti que Maito ha hecho una transfiguración ha convertido a Meikamaru en ese ñordito para utilizar más adelante en Shibuya como una especie de minion que lucha contra Miwa? Yo me huelo que va a haber un combate Miwa contra Meikamaru esbirro minion y vamos a tener un momentito drama que es lo que a mí más me gusta en esta vida ¿vale? Así que ahí lo dejo ya veremos cómo va el tema. ¿Qué cosas me preocupan de este capítulo? Esta mierda me preocupa Esto me preocupa mucho ¿Qué cojones es este clavo? Yo cuando lo he visto lo primero que he dicho ha sido hostia ¿Es uno de los clavos de Novara? No porque los clavos de Novara que yo sepa no tienen esta especie de papiro envuelto a lo que es alrededor del clavo y aquí en el Chama han confirmado que no es un clavo de Novara es otra cosa que va a ser importante en Shibuya ya lo sé todo es importante en Shibuya hasta ese puto pájaro que está volando al fondo es importante en Shibuya Este clavo me da miedo a mí me da mucho miedo no sé a quién se lo van a clavar no sé a quién van a matar con esto no sé a quién van a engañar con esto pero este puto clavo es importante lo tengo clarísimo no sé qué coño hace ahí no sé quién lo ha puesto pero vamos Geto ha cogido este clavo y ha dicho ¿sabes qué? De puta madre para la saca esto me va a servir para luchar contra Gojo y después de esto tenemos por fin el inicio del incidente de Shibuya ese 31 de octubre de 2018 donde a las 7 de la tarde se extendió este velo avanzado que como nos han explicado solamente puede albergar a humanos maldiciones y objetos malditos como ven nos explica el bueno de Ino este compañero que está al lado de Nanami y que le explica a Megumi toda la vaina en plan Megumi ¿sabías todo esto? en realidad no se lo explica Megumi porque Megumi ya sabemos va bastante sobrado Ino nos lo está explicando nosotros porque por si no ha quedado claro lo que nos ha explicado el supervisor esto básicamente es un velo avanzado en el que no puedes entrar y salir si eres un humano solo puedes entrar si eres un supervisor o un hechicero y además no tienes cobertura como es un velo avanzado lo único que puedes hacer es matar a quien lo ha creado para romperlo ¿vale? o sea no puedes forzarlo por lo visto y lo único que puedes hacer es matar a quien lo ha creado es decir tienes que matar a Geto que yo imagino es quien ha hecho este velo ya que con el de Mechamaru el mismo ha dicho que pues ya tiene la técnica del velo perfeccionada ¿no? o más pulida entonces tengo que decir cosas destacadas tenemos a Nanami por un lado con Megumi luego tenemos a ojo eh al fucking líder del clan Zenin llamado Naobito con su bigotito la mar de samurai que acordaos en la primera temporada era un tío bastante musculoso que le vacilaba a Maki y que la propia Maki le dijo che que sepas que yo me voy a convertir en la líder del clan Zenin por lo tanto quédate ahí sentado que vendré un día a darte por el culo ¿no? me sorprende esto me sorprende ver al líder del clan Zenin con Maki que se supone creo yo no lo traga pero bueno esta iconóvara como vemos pone pendiente de posible ascenso que ya sabemos del capítulo anterior las van a acabar ascendiendo pero aquí todavía no lo saben y tengo que decir que aquí Novar ha visto algo no sé si aquí hay una especie de maldición que Maki no está viendo o simplemente le ha quitado un pelo de gato o simplemente es Novar a una persona muy perfeccionista y muy magnética con la suciedad y básicamente le ha limpiado el hombro a Maki no sé si esto es importante ya te digo yo estoy en un modo ya muy paranoico en el que cualquier mierda que veo me raya muchísimo ¿vale? pero es que ¿cómo no te vas a rayar si con esta escena de aquí en el que toda la gente y disfrazada por Halloween se encuentra con un velo que no puede atravesar y que encima del metro sale una especie de no sé cosa negra huracán que los absorbe a todos en una escena que la verdad acojona bastante o sea siempre hablamos de lo que es animación y que a veces no puedes simpatizar con las cosas que te enseñan pero yo he visto esto y yo me he acojonado bastante porque da muy mal rollo esto da muy mal rollo o sea tú imagínate que de pronto algo te absorbe y desapareces y si te he visto no me acuerdo ¿qué será eso? no lo sé como nos han dicho hay maldiciones muy poderosas en lo que es el subsuelo así que no sé si esto lo han absorbido para comer o si lo han absorbido para convertirlos en minions no tengo ni la más remota idea pero bueno lo que sabemos es que la gente que está encerrada está intentando salir del velo sin mucho éxito diciendo constantemente Satoru Gojo tiene que venir porque ya sabemos Geto y su plan es encerrar a Satoru Gojo en el Goku Monkio gracias al chat por decírmelo en esta especie de cubo imagino infinito en el que seguramente lo van a acabar encerrando porque ya te digo sería raro que en 18 capítulos en ningún momento vayan a encerrar a Satoru Gojo para ponerle las cosas complicadas al resto de hechiceros ya te digo con lo chetado que está esta peña no dura nada absolutamente nada entonces ya veremos que es lo que acaba pasando en Shibuya se viene Shibuya gente luego tengo que decir que me ha gustado también esta conversación entre Atsuya Kusakabe este profesor de segundo en la escuela que vemos en la película Yuichu Kaisen Zero que está hablando con Panda de que la seguridad primordial ahora mismo es la de los hechiceros no la de las personas que es una cosa que a Panda pues le toca bastante los cojones porque ya sabemos que lo que es la cúpula de hechicería pues son bastante cabroncetes ¿no? y lo que les interesa son los hechiceros los humanos nos importan tres huevos porque al final por culpa de los humanos como sabemos se crean todas estas maldiciones ¿no? ya nos lo han explicado en esta precuela del tesoro escondido en el que los hechiceros son los únicos que no pueden crear maldiciones en el sentido de que no tienen que descargar tanta energía negativa como los humanos ¿no? o no la acumulan tanto perdón aquí nos hacen referencia al desfile nocturno de los 100 demonios que vimos en la película de Yuichu Kaisen Zero donde teóricamente nadie murió a nivel humano porque pues no es lo mismo ¿vale? que sepas que mi intención es algo así pero multiplicado por 50.000 y podemos por favor comentar el mejor momento del episodio en el que entra Gojo todo sonido se apaga todo el mundo se calla no hay absolutamente ni una nota musical porque básicamente acaba de entrar Dios a lo que es el episodio a lo que es Shibuya a lo que es el velo donde se vienen cositas no sé yo la verdad para mí este es un anime espectacular uno de los mejores del año como Shonen barra Seinen me parece excelente y tengo muchísimas ganas de ver qué cojones pasa en Shibuya quién va a morir cómo se va a liar tengo muchas ganas a pesar de la animación en este capítulo con algún momento del combate yo confío en Mapa la intro de esta segunda temporada es espectacular por lo tanto creo que podemos tener fe o sea al final un poco las decisiones artísticas con algunos combates son las que son a lo mejor no entendemos nada pero yo me he vuelto a ver estas escenas ahora en directo y sé que este tocap la primera de cambio puede llegar a estresar y a ser demasiado estimulante pero es hermoso al menos en mi opinión lo digo porque hay otros animes que han llegado a ciertos picks de combates y creo que Jujutsu Gaisen no tiene nada que envidiarles a esos otros animes porque básicamente estamos en la segunda temporada o sea no llevamos no sé ni 35 episodios ¿sabes lo que tengo que decir? y creo que ya está gente nada más que comentar ¿no? muchísimas gracias por haber visto el vídeo como siempre te dejas un buen like que nunca ha estado más y si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada hago como Ghetto creo un velo yo en mi propio mundo me he probado burbuja y se acabó me voy gente cuidaos muchas gracias por ver Anaisis os quiero un montón y como siempre nos vemos en el siguiente suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like suscríbete